Historia también va a ser lo que se va a contar mañana en San Carlos de Apoquindo entre la UC y un Curicó, que vamos a ver cómo viene, tomando en cuenta la actualidad producto del COVID, sin tener mucho la certeza todavía que en estas condiciones, porque queda supeditado obviamente a los últimos test para saber, en definitiva, qué equipo cuenta, qué banca tiene, tomando en cuenta que el otro día, por ejemplo, ante la Serena casi no tenían, ante Antofagasta pocos, entonces quieren componer un poco la ruta. En ese sentido, el equipo de Palermo saben en Católica, además, que no va a ser fácil, que no hay que dar por descontado que se van a quedar con un cruce porque ha sacado lecciones, lo ha declarado el propio Gustavo Poyete. Pero la buena noticia es que para este cotejo, ante los juricanos, tienen jugadores de vuelta. Situación que le coloca en la disyuntiva de quién saca, quién coloca, quién va a ser titular o no. Y hay puestos que ya vamos a ir explicando cómo se pueden dar de acuerdo a los últimos entrenamientos. Esto explicó a propósito del partido que viene con esa lógica. Bueno, no, tenemos algunos jugadores de vuelta que evidentemente nos van a ayudar. Los chicos jóvenes que estuvieron muy cerca de estar la semana pasada. Chapa mejorando más todavía, ya jugó un ratito. Fuentes, hay un grupo más completo que siempre ayuda. En términos de Curicó, un equipo que está formando Martín Palermo con unas características muy especiales, que se vio afectado por el tema que tuvieron de coronavirus. Y tuvieron que variar un poco el juego, sobre todo los participantes, pero que por lo que tenemos informado va a volver a ser el equipo que quiso ser en la primera jornada. Jorge Cubillos, aquí te quiero ver, tú que lo sabes todo. Y si no, también lo sabes. ¿Cómo está? ¿Cómo es? Lo que no sabe lo inventa. No, no, no. Jorge Cubillos lo sabe todo. Así dice el dicho. Pero ese dicho no es para Jorge Cubillos, porque Jorge Cubillos lo sabe todo siempre. Por eso la pregunta es para él. ¿Qué pasa y cómo está físicamente el Chapa fue en salida? ¿Podría ser del arranque? ¡Chapa! Sí, el Chapa yo creo que va a ser titular. Eso es lo que se ha venido evidenciando. Entonces, lo colocamos como titular. Cuando dice buenas noticias de algunos que están de vuelta, sí. Menciona al Chapa, que ya jugó ante O'Higgins. O sea, perdón, en Rancagua, no con O'Higgins. Ante Auda, perdón. Por el absurdo que uno se tiende a ir para allá, porque se fue en Rancagua a jugar con O'Higgins. Pero no es el caso. Fue con Auda, ahí la Católica. Bueno. El tema, ustedes me entendieron, ¿cierto? Si no le den los suscriptores. Sí, 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 tranquilidad. El tema es que, definitivamente, si juega el Chapa, bueno, tiene que salir Catuto. El otro que va a volver, ya les voy a dar el equipo. El otro que va a volver es Juan Leiva. ¿Por quién? Por Marcelino. La buena noticia es que Clemente monte esta disposición y también Gonzalo Tapia. Más Clemente que Tapia están las chances de ser titular, de acuerdo a la información que hay. Bueno, pero entre todo esto, que es mañana, hay algo que también estaban con la expectativa. Saber si era Libertad o saber si el Atlético Nacional de Colombia es el equipo rival en la Libertadores y en su grupo, particularmente. ¿Por qué? Es el primer duelo que tienen los cruzados. Entonces, no era lo mismo viajar a Colombia que a Paraguay. No era lo mismo jugar con Libertad que con Atlético Nacional. Lo había dicho Poyet. Por la logística primero, por la pandemia fundamentalmente, porque implica un mayor desplazamiento, era Colombia. Pero Libertad, un equipo que para mucho era bestia negra casi, comillas, de los cruzados, tomando en cuenta que lo eliminó en una Copa Sudomenicana. Le puso bastante problema en otro, incluso jugando en San Carlos de Apoquindo. Pues bien, esto dijo Poyet sobre el resultado del partido de anoche que tiene a los colombianos en el grupo Junta Nacional de Montevideo, también Argentino Juniors. Bueno, viven un equipo que cuando tiene que ir a buscar un resultado es muy atrevido, que tiene mucha potencia, mucha velocidad. Jugadores que pueden hacer la diferencia. Jugadores colombianos, los que conocemos y los que sabemos que cuando necesitan aplicar sus poderios físicos y técnicos lo van a usar. Y evidentemente lo tengo que analizar. Bien, tendrá que analizar esas alternativas que tendrá. Bueno, lo que nos adelantaba Jorge es que seguramente va a ser titular José Pedro Fonsalía para este día viernes ya con Curito. ¿Qué se pasa con el de vos? Jorge. ¿Tiene información, Jorge? Vituro en el arco, el Chapa, Huerta, hasta Uruaga, después Parot, Juan Leiva, Saavedra, Agüet. Aquí viene la duda, ¿juega Lescano o entra Gonzalo Tapia? Yo mantengo a Lescano hoy día, San Pedri y Clemente Montes. Bien, 20, 30 horas el viernes. ¿Mañana? Viernes, 20, 30 horas. Es que es raro que lo usen. El viernes, claro. Sí, pues viernes, mañana. Pero mejor. Es el día viernes chico. Está bien. Es que tiene que viajar. Tiene que viajar, claro. Tiene que empezar ya con participación internacional. Bueno, Jorge, abrazo grande entonces. ¿Cualquier novedad? Bueno, en 2 horas y 34 minutos y 30 segundos vamos a estar fijo contigo en TN de Datasport. Quedando expresivo el día. El domingo, en todo caso, vamos a tener, todavía se va a estar completando la fecha. Cobre Sal va a estar enfrentando Santiago Wanderers en El Salvador. 11 de la mañana va a ser ese encuentro y vamos a conversar con uno de los que va a ser protagonista de este partido. Franco Ragusa, volante del cuadro minero, que está en contacto con nosotros. Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anticipan este partido? Quedan todavía dos días de entrenamiento. El pensado más liganito, pero ya el domingo tempranito van a estar enfrentando a Wanderers ustedes como local. Así es, un partido muy difícil frente a un rival que, bueno, tiene un gran técnico. Un partido, yo creo, muy importante para lo que viene por el lugar que estamos en la tabla, a pesar de que son poquitas fechas. Pero igual hay que tratar de sumar para no quedarse atrás. Así es que esperemos que sea un lindo partido y podamos quedarnos con el triunfo acá en casa, que es súper importante. Están los dos complicados ahí en la tabla. Tienen un punto, Wanderers todavía sin sumar. Con una fecha menos, sí. Con una fecha menos, sí, todavía Santiago Wanderers, claro. Estuvo libre. Es urgente para los dos, finalmente, ustedes que tuvieron esa chance también de la Copa Sudamericana, pero no se les terminó dando tampoco. Sí, han sido semanas no muy buenas en lo deportivo, digamos. Los resultados porque no hemos podido conseguir el triunfo, no pudimos tampoco clasificar ni abrochar esa serie de Copa Sudamericana. Pero bueno, fue un inicio complicado, estamos conscientes de eso. Estamos dispuestos y también hemos entrenado bastante bien para poder conseguir este triunfo en casa que, como digo siempre, para nosotros es vital sumar en casa porque aquí hay un factor importante que es la altura, el clima. Así que esperemos hacernos fuerte y poder conseguir este partido para, como dices tú y como yo también te dije anteriormente, salir de esa zona también que no es muy linda y no es muy agradable estar ahí. Hola Franco, Nazla Hassan por acá te saluda. Yo me acuerdo que la temporada pasada Huerta dijo, cuando vengan acá a jugar contra nosotros en El Salvador, que oro, que sea un infierno para los rivales. ¿Cómo están trabajando para que puedan darle la vuelta a la mano a lo que ha pasado en estos últimos partidos? Considero también ese encuentro frente a Palestino por la Copa Sudamericana, donde no han podido marcar la diferencia como sí están acostumbrados. Sí, bueno, es así. La idea de los equipos que vienen acá es encontrarse con el clima, la cancha, el lugar, que para muchos no es muy cómodo jugar. Y la idea de nosotros es hacernos fuerte. Y claramente, como dije antes, el inicio del campeonato no fue bueno. Y obviamente nosotros, bien que hice la frase, pero estamos trabajando mucho y tratando de, en el fondo, tratar de entrenar las cosas malas que hicimos estos partidos, que sin lugar a dudas, están, estuvieron presentes, digamos, porque nos complicaron y no hicimos el juego que veníamos haciendo el año pasado, a pesar de que hay diferentes nombres, obviamente esto se tiene que ir de tanto robar, porque son nuevos compañeros y todo el tema. Pero es un partido vital para las aspiraciones que tenemos nosotros y también para hacernos fuerte el local, que ha sido una característica, y fue una característica también de una sombra el año pasado, que nos permitió clasificar en una Copa Internacional. Franco, buenas tardes. Verónica, te saludo acá del estudio y quería saber, en base a estos cambios que tuvo el equipo con respecto a la temporada anterior y a la actual temporada, si tú crees que eso quizás es uno de los problemas que le está pesando en estos primeros partidos a Cobresal, jugadores importantes que partieron, como es el caso de Cañete y Gaete. Sí, de todas maneras, yo creo que es fuerte cuando un equipo llevan, digamos, jugadores importantes que estaban en la base, digamos, del cantel, que tuvimos un buen año, pero es cosa de tiempo. Yo creo que, bueno, la gente que vivió no tiene nada que enviarle a los jugadores que se fueron, obviamente, porque son grandes jugadores y grandes personas. Yo también creo que es un tema de tiempo, porque el año pasado, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de jugar un par de partidos amistosos, porque no estaba todo esto de la pandemia, el año antepasado, 2019, que nos juntamos, y ahora no nos permitimos hacer nada, porque nosotros estamos lejos, entonces es difícil. Y nos tocó una Copa Sudamericana, fue un gran rival, nos sacaron las primeras fechas frente a Guachipato, que está peleando Copa Sudamericana, Colo Colo, que es un equipo también que se está haciendo mucho más fuerte que el campeonato pasado. Así es que nada, la clave es que los jugadores que llegaron se integren bien, que lo han hecho, que se adapten rápidamente también al clima, al lugar, al salvador, a la vía que uno tiene que tener acá.